Gente, en este vídeo vamos a hablar de las últimas novedades sobre Leo Messi, vamos a ver la que está liando Gerard Piqué en redes sociales y vamos a hablar de los planes de futuro del FC Barcelona con Ronald Araujo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. A otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del plan que hay con Messi tras volver de vacaciones. El astro argentino está disfrutando de una de las vacaciones más felices de su vida seguramente, con la compañía de su esposa Antonella Rokuzzo y sus tres hijos, luego de conquistar con la selección argentina la Copa América en tierras brasileñas, final que disputó en contra de ese país. En concreto, el rosarino decidió instalarse en Miami, Estados Unidos, para celebrar el título alzado en el mítico estadio de Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro, mientras su futuro con el Barça no está oficialmente definido desde que venciera su anterior contrato. Los días pasan y ya se acerca el comienzo de la temporada, una situación que obligaría a algo inédito, más de lo que se está viviendo con el actual presente de la pulga, sin contrato en vigor, que se reincorpore a la dinámica de los azulgranas y bajo las órdenes del entrenador del Barça Ronald Koeman, sin todavía haber firmado la renovación, o lo que es lo mismo, su nuevo contrato. Sin embargo, según explica muy bien el periodista Ramón Fuentes, dos condiciones deben darse en parámetros normales para que este escenario se pueda cumplir. La primera pasa porque el Barça autorice que esta situación se produzca y la segunda compete al propio jugador, puesto que Leo tendría que suscribir un seguro médico que le cubra durante el tiempo que entrene con el conjunto culé bajo el mencionado caso especial. Otro punto aclarado por fuentes consultadas por el diario Sport es que la licencia de Leo Messi como jugador azulgrana para la próxima temporada no requerirá una nueva inscripción. Es decir, aún siendo un nuevo contrato el que acabe firmando el argentino y habiendo ya expirado el plazo del anterior, el FC Barcelona solo tendrá que abonar los 1.200 euros de una cuota que fija la Real Federación Española de Fútbol para incluirlo en el conjunto de futbolistas que la entidad culé acabe presentando. Por tanto, por ahora, Leo sigue sin contrato en vigor con ningún equipo mientras los esfuerzos del Barça se centran en reducir la masa salarial en un 50% aproximadamente para cumplir con el fair play financiero de la liga y así poder inscribirlo en la plantilla culé con su nuevo contrato después de que dejase de ser jugador del Barça tras el vencimiento del anterior el pasado 30 de junio mientras disputaba la Copa América. Por tanto, chicos, así está. A día de hoy, la situación con Leo Messi podría entrar en la dinámica de trabajo del grupo sin tener contrato firmado. Vamos a seguir hablando de Leo Messi y en este caso vamos a hablar de unas declaraciones de un histórico sobre el argentino. Messi ha tenido momentos mejores y peores y para algunos como Menotti ahora mismo está en la cima de su carrera, a pesar de que ya ha entrado de lleno en la treintena. Así lo ha afirmado el flaco, entrevistado por el programa Super Deportivo Radio. Messi está en su mejor momento en todo sentido. Físicamente es un chico que se prepara siempre, que no ha tenido lesiones graves. Arrancó diciendo el exseleccionador argentino. Agregó lo siguiente. Messi estaba como nunca. Él está feliz y no solo por el triunfo, sino porque está rodeado de gente que lo quiere. Messi en la selección hizo todo lo imposible para ganar, añadió Menotti. También habló de lo que espera de Messi esta temporada en la que puede formar dupla con su buen amigo en el Barça, un Agüero. Y dijo Agüero y Messi se harán más amigos todavía en el Barcelona. Estoy con ganas de verlos juntos. Me río mucho cuando les veo juntos. Como es la vida, ¿no? Messi era gran amigo de Suárez. Todavía no sé qué hizo el Barcelona para dejarlo ir. Algo que creo que Messi sintió mucho. Destacó al respecto de la venta de Luis Suárez al Atleti. Y agregó lo siguiente. Y ahora le aparece Agüero con el que están siempre juntos. Con quien tiene una relación muy sana. Messi va a ser feliz con este loco que es divino. Porque es gracioso y además no tiene ninguna cosa rara. Es un personaje, un chico encantador, muy sano. Apuntó también Menotti que por tanto ve a Messi en el mejor momento de su carrera. Vamos ahora a hablar de la que está liando Piqué con sus selfies en las redes sociales. El central del Barça hace unas semanas cambió de look. Desde entonces, el defensor de 34 años se ha dedicado a publicar en sus redes sociales selfies. En las cuales se muestra completamente afeitado, al natural y con la misma pose. El hecho de que haga lo mismo todos los días mantiene a sus seguidores con una gran intriga. Incluso el ex portero de la selección española y del Real Madrid, Iker Casillas, se mofó de él. Solo que el catalán se valió de una delicada situación con Florentino Pérez. Jugando con el titular que había puesto el central catalán en Instagram, Casillas ha comentado un monger en el que buscaba reírse del jugador del cuadro culé. Aunque este ha tenido la última palabra y ha conseguido trolearle con un mensaje que ya lleva miles de me gustas. ¿Monger? Eso es lo que decía de ti Flo en los audios, ¿no? En los audios de los que habla Piqué, Florentino decía lo siguiente de Casillas. Casillas no es portero para el Madrid. ¿Qué quieres que te diga? No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él y yo que sé, le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y el segundo Casillas. Volviendo a los selfies de Piqué. Otro de sus excompañeros, en este caso del Manchester United, Jono Shee, también se preguntaba si había perdido algún tipo de apuesta que le obligaba a subir un selfie diario con la misma pose. Todavía no se sabe nada acerca del motivo de estos selfies, pero muchos de sus seguidores también han empezado a especular con esta manía del defensa. Tal es la situación que hasta Marc Bartra ha opinado que el defensa culé tiene que dosificar este tipo de imágenes que completan ya un perfil. En el que solo hay fotografías en primer plano del futbolista, el desconcierto crece de tal manera que muchos ya le preguntan si estás intentando mandarnos algún tipo de mensaje oculto que se deba descifrar. Por tanto, chicos, no deja de sorprender Gerard Piqué ahora con sus selfies. Vamos ahora a hablar de Ronald Araujo, que es un asunto a día de hoy prioritario para el Barcelona. Y es que el club culé continúa trabajando en la confección de su plantilla para la próxima temporada. Una cuestión muy importante para su presidente Laporta, quien sabe a la perfección que es necesario ajustar sus cuentas con la finalidad de aligerar su masa salarial. Por tanto, está tratando de encauzar su operación salida. Si bien es cierto que el protagonista de este artículo parece esencial en su proyecto a largo plazo, hablamos de Ronald Araujo, de 22 años, cuyo impacto ha sido más que notable durante buena parte de la campaña 2021. Tras la baja por lesión de Piqué, el joven talento blaurana se convirtió en el verdadero mariscal del eje central de la zaga de los culés y tan solo se vería frenado por sus problemas físicos, un contratiempo que confía en superar con vistas a nuevo curso. Tal y como recogen los compañeros de Mundo Deportivo, está destinado a ser un hombre importante durante la próxima década en el Camp Nou. Eso sí, es conveniente apuntar que todavía tiene que resolver su relación contractual con el Barça. Por ahora su vinculación con el 5 veces ganador de la Liga de Campeones expira el 30 de junio de 2023. En cuanto a los culés, están más que satisfechos con el rendimiento ofrecido hasta ahora por el defensa. Y es que afirmó recientemente lo siguiente el uruguayo. Estoy muy contento de estar en Barcelona. Espero estar muchos años ahí y dar lo mejor en cada temporada. No sé cómo está el tema de la renovación. De eso se encarga mi representante. Yo estoy tranquilo, pero espero poder seguir en el club. Conmigo siempre hubo una buena relación de entrenador futbolista. Koeman me hizo jugar bastante. También yo pude demostrar que podía jugar. Por tanto, bastante centrado en el Barcelona sin prisas. Pero para el Barcelona, como decimos, es prioritario. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!